En el Día Mundial del Asma, el área de neumología del Hospital Regional Elezar Guzmán Barrón ha reportado más de 40 pacientes mensuales con este mal respiratorio que se agrava cada día debido al alto grado de contaminación en la que se encuentra Chimbote. El médico neumólogo del Hospital Regional Elezar Guzmán Barrón, Mario Gustavo Azañero Luján, informó que sólo de estos pacientes, en su mayoría niños menores de 15 años, llegan padeciendo de asma bronquial. El especialista de salud precisó que son más de 40 consultas mensuales con este mal que inician tratamientos en el área donde labora. Indicó que muchas veces inicia la enfermedad debido a la carga genética y al ambiente donde reside. Actualmente el asma es una enfermedad que es muy prevalente en nuestro medio y acá en el Hospital Regional nosotros aprendemos un promedio mensual de unos 40 pacientes con diagnóstico de asma bronquial. La población, el grupo etario varía. Las poblaciones más frecuentes son el grupo infantil. El promedio entre 5 a 10 años, poblaciones de 10 a 15 años también son adolescentes. Y tenemos algunos adultos que es un porcentaje muy bajo todavía. Pero eso es en el área de neumología, por futuro de neumología. En los porcentajes de pediatría pues me imagino que el porcentaje es mucho más en la población pediátrica. Un promedio de entre 5 a 15 años, ¿no? Es el promedio que nos dejamos acá. Pero en el hospital de pediatría la población aumenta mucho más. Asimismo el médico recomendó a todos los pacientes a evitar los alérgenos que más le afecten, alejarse de los ambientes con humos contaminantes y consultar siempre a su médico antes de automedicarse, debido a que esto puede agravar la enfermedad. Mario Gustavo Azañero Luján ha señalado que entre los síntomas que pueden presentarse son toseca por varios días, dolor de pecho y espalda al respirar, cansancio recurrente, flema, entre otros. Existen factores desencadenantes, ¿correcto? Dentro de los factores predisponentes nosotros tenemos, por ejemplo, la carga genética, la carga familiar, muchas veces son trastornos que se pueden heredar, ¿correcto? Por ejemplo, si tenemos papá, mamá, abuelitos, tíos, primos que son alérgicos o que son síntomas de asma bronquial, generalmente el niño es muy susceptible a poder adquirirlo, ¿no? También hay otros factores como, por ejemplo, tiene que ver con la alcanza materna, ¿no? Etcétera. Y dentro de los factores desencadenantes tenemos, por ejemplo, el medio ambiente, ¿no? Tenemos ciertos factores como, por ejemplo, son las infecciones virales, las infecciones bacterianas, la contaminación, etcétera, que hacen que el paciente desencadene, manifieste estos síntomas de asma bronquial, ¿no? Así mismo explicó que los chimbotanos que viven en los alrededores de las fábricas pesqueras y otras empresas similares son personas más propensas a tener asma bronquial, por lo que recomendó al menor síntoma acudir al establecimiento más cercano para un descarte de este mal. Es en esta temporada, ¿no? Es en estos tiempos de invierno en los cuales proliferan ciertos agentes virales que hacen que el paciente que tiene asma bronquial pueda desarrollar sus crisis, ¿correcto? Es justamente por estas fechas. Ahora, en Chimbote sabemos que es una ciudad altamente contaminante por el humo a las fábricas y además por algunos incendios que se producen forestales. ¿Esto preocupa la situación que, bueno, aumenta los pacientes con... Por supuesto que sí, claro. Hay una vía inflamatoria y una vía no inflamatoria, ¿no? Entonces, los contaminantes, el smog, las fábricas, ¿no? El mismo humo de biomasa predispone a que estos pacientes tendrían una irritación de la vía aérea y puedan desencadenar, pues, los cuadros de exacerbación que son... ¿Eso quiere decir que, por ejemplo, los ciudadanos que vivan alrededor de las fábricas son los que pueden tener, ser más propensos a tener algo? Correcto, así es. Son más propensos a tener esas exacerbaciones del alma bronquial, ¿correcto? ¿Cuál es? Gracias. 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 Gracias.